Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz Radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras Evangelio según San Lucas Capítulo 16 Versículo 19 Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y hacía cada día banquete Con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta De aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migajas Que caían de la mesa del rico Y aún los perros Venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormento Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y me refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate de que recibiste Tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora estés Consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera que los que quieren Pasar de aquí a vosotros No pueden Ni de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que le envíes a la casa De mi Padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Él entonces dijo No Padre Abraham Pero si alguno Fuere a ellos De entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno Se levante de los muertos Amén Vamos a orar hermanos Dispongan su corazón Espíritu Cierren los ojos Un momento Padre amado En el nombre De tu santo hijo Jesús Quiero colocar en tus manos Hoy esta escritura Te rogamos Señor Que tu precioso espíritu Hoy nos enseñe Esta palabra Todas esas grandes enseñanzas Que están aquí Ocultas Hoy puedan Ser entendidas En nuestro corazón Bendigo a todos los santos Que están aquí Te pido que hoy Tu me uses Como un canal de bendición Para hablarles a ellos Y bendice también A los hermanos Que nos ven en sus hogares A través de la internet Te pido que tomes control De mi salud En especial De mi garganta Que me ayudes Señor A enseñar tu palabra Me abandono en tus manos Señor Te pido tu ayuda Dame las fuerzas del búfalo En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Bueno santos hermanos Hace ocho días Comencé este estudio Sobre el rico Y Lázaro Y hoy Con la ayuda de Dios Voy a terminar este estudio Hablaba de dos hombres Dos hombres Que Jesús Narra aquí Yo les decía Hace ocho días Que este pasaje De la escritura No debe tomarse Como una parábola Sino como una historia real Algo que de verdad Sucedió Y tristemente Sucede Aún Cada instante Personas mueren Sin Cristo Como otras Mueren con el Salvador Así que este tema Es de suma importancia Y es necesario Que le prestemos Mucha atención A todo lo que Dios Nos va a hablar Hoy en este lugar El primer hombre Que Cristo Describe Es un hombre rico Un hombre adinerado Que vive en deleites Que malgasta el dinero Lo derrocha a manos llenas Un hombre que no se limita En nada para darse gusto Come abundantemente Bebe abundantemente Vive en un tremendo palacio Rodeado de lujos Abundancia Riquezas Por el otro lado Vemos A un hombre Que vive en la miseria El hombre vive Enfermo Hambriento Solo Completamente Abandonado Jesús narra esta historia Porque Siente el Dolor De la falta de amor De este hombre rico Este hombre rico Es consciente De que a la puerta De su casa Hay un mendigo Muriéndose de hambre Este hombre sabe Que ese hombre Está enfermo Pero no le importa Lo único que le importa Es el mismo Guardar Adinerar Atesorar Amontonar Pero no tiene La más mínima compasión Por este enfermo Entonces el Señor Narrando esta historia Nos cuenta Que al morir Estas dos personas El hombre rico Y el pobre Se encuentran Con un destino Totalmente Diferente El hombre rico Termina en el Hades Un lugar de tormento Un lugar de amargura De dolor Y de llanto El hombre pobre Termina En el seno De Abraham Hay que entender Lo que significa El seno de Abraham No es otra cosa Más que el paraíso Lo que hoy Llamaríamos El cielo Para nosotros Alguien dirá ¿Por qué Dios mandó Al rico Al Hades Mientras que Al pobre Lo mandó Al cielo ¿Por qué? ¿Por qué Dios Hace esto? Sé que muchos Pensarán Que las riquezas Condenan a una persona Pero no es así Ninguna persona Por dinero Que tenga Va a terminar En el Hades A menos Que rechace La salvación Que Dios Le ofrece A través de Cristo Nunca Dios Condenaría A una persona Porque tiene dinero El dinero No fue la causa Porque este hombre Cayó allí La razón Por lo que Este hombre Fue condenado Es porque Sencillamente No amaba A Dios No tenía A Dios En su corazón Alguien me preguntará Y usted ¿Cómo sabe Si lo tenía O no? Jesús dijo Por sus frutos Los conoceréis Si este hombre Hubiese tenido A Dios En su corazón Dios es amor Y la forma De mostrar Que tenemos A Dios Es teniendo amor Por nuestro Prójimo Bien lo dijo El apóstol Juan ¿Cómo puedes amar A Dios A quien no es Cuando odias A tu hermano A quien puedes ver? Así que El hecho De que este hombre No tuviera misericordia Por el pobre Por el enfermo Es una demostración Clara De que Él no tenía A Dios En su corazón Ahora Hay que tener cuidado Con lo que voy a decir Lázaro Fue Al cielo O al seno De Abraham No por ser pobre Porque muchas Personas Pobres Aman Tanto el dinero Como los ricos Entonces Como no lo pueden Tener Matan Atracan Apuñalan A una persona Le roban El reloj Le roban El celular Le hacen daño ¿Por qué? Porque aman El dinero Así que La pobreza No fue La causante Tampoco De que Lázaro Llegase Al cielo Lázaro Llegó Al cielo Porque era Un hombre Que confiaba En Dios Creía En Dios Sé que Alguien me dirá Pero ahí no dice Que creía En Dios No, no dice Pero si tú sabes Entender las escrituras Te darás cuenta Que Lázaro No reniega De Dios No maldice A Dios Lázaro Sencillamente Está soportando La prueba Está esperando Con paciencia El día En que el Señor Lo rescate Y lo lleve Al reino celestial Yo veo en este Lázaro Un cuadro Perfecto Del santo Job Que a pesar De su miseria Su pobreza Y su tristeza Jamás renegó Ni maldijo Al altísimo Así que Estos dos hombres Repito Uno No se condenó Por ser rico No, se condenó Es porque no creía En Dios Y no tenía A Dios En su corazón Y el pobre No se salvó Por ser pobre No, se salvó Porque sencillamente Creía en Dios Confiaba en Dios Y Dios Al final Le dio La victoria Le dio La bendición Al igual Que a los que Creemos en Él Algún día Nos llevará A su reino Celestial Para darnos La bendición ¿Qué más pude Aprender yo Hace ocho días Hablé de este tema? La segunda cosa Que yo pude Aprender acá Es que este pasaje De la escritura Contradice Directamente La falsa Doctrina De la aniquilación Del alma Hay muchas Hay muchas sectas O mucha gente En el mundo Que cree Que al morir Se acabó Todo Es por eso Que Fornican Adulteran Tienen relaciones Homosexuales Tienen relaciones Hasta con animales Porque están Convencidos Que al morir Se acabó Todo Dejó De existir Diga Mentiroso Satanás Esa es la mentira Más astuta Del diablo La Biblia Habla de esto Cuando la Biblia Dice Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Esa es la forma De vivir De mucha gente Está convencida Que en este mundo Puede hacer Lo que quiera Que al fin y al cabo Se va a morir Y se acabó Pues es la mentira Más grande Del enemigo Meterle a la gente Esto es invitarla A pecar Desenfrenadamente La verdad Es lo contrario Hermano La verdad Es que al morir Comienza Realmente La eternidad Bien sea Con Dios O bien sea En el infierno Con Satanás No hay un camino Intermedio Yo les Hablaba Hace ocho días Acerca del engaño De la iglesia Romana En especial Del Papa León X Por allá Por 1500 Como Engañó A la gente Haciéndole creer Que podía Comprar Su salvación Podía hacer Lo que se le diera La gana Pero si compraba Una indulgencia Pues ya tenía El derecho A entrar al cielo Ahora Ahora les Ahora les invitaba A comprar Indulgencias Para sus Familiares Muertos Y muchos Gastaron millones Comprando Indulgencias Creyendo Que cuando Cayera Las monedas De oro Al cofre Tan pronto Tan pronto Golpeara El fondo Del cofre El alma De sus Difuntos Padres Abuelos O Familiares Irían al cielo Diga Mentiroso El diablo Por culpa De ese engaño Millones de personas Se perdieron Bendito sea El Señor Por hombres Como Martín Lutero Que se levantó En protesta Contra esa Enseñanza Diabólica Porque Martín Lutero A pesar de ser Católico Sacerdote Cura Él no Aceptó Esa doctrina Del diablo Se rebeló Contra ese Paganismo Y creó Lo que llamamos La reforma Luterana Bendito sea El Señor Por hombres Como Él Que al costo De sus propias Vidas Predican La verdad Así que Hermano Querido Estas son Las dos cosas Que yo veo En estos dos hombres Uno Que vivía En deleites Y se perdió Y uno Que esperó En Dios Y se salvó Uno Fue Al Hades Y el otro Fue Al Seno De Abraham Al paraíso Pero hay otro Tema Que yo no pude Hablarles A ustedes Hace ocho Días Porque el tiempo No me alcanzó Y hoy Lo vamos a estudiar Como segundo Punto En números Romanos Quiero hablar Del arrepentimiento Capítulo 16 De Lucas Versículos 24 Al 25 Entonces Él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Pero Abraham Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Estés Consolado Aquí Y tú Atormentado Hablemos Un poquito De este tema Entonces Volvamos A entender La historia Dos hombres Uno rico Muere Y va ¿Dónde? Ya te lo he dicho Dímelo Al Hades Uno pobre Muere El mendigo Y va ¿Dónde? Al seno De Abraham Ambos Están allí Uno Disfrutando De la paz Y la alegría Y el descanso Y otro Pagando Todo lo que Hizo en vida Pero mire Lo que pasa Hermano Cuando este Hombre rico Llega Al Hades La palabra Dice Que él Está Atormentado Está pasando Un sufrimiento Terrible Está Solo Se siente Agobiado Siente Una sed Enorme Por los Tormentos Que está Viviendo Pero mire Lo curioso Tan pronto Muere Y cae Al Hades Entró En un Espíritu De arrepentimiento Que triste ¿No? Que nunca Se arrepintió Durante Toda su Vida Posiblemente Este hombre Vivió Muchos Años Pero nunca Se arrepintió Yo me Puedo Imaginar Que Alguien Le compartió La palabra A este Hombre Pero como Tenía Tanto Dinero Pensó Que lo Tenía Todo Pensó Que nunca Iba A morir Porque este Es el Problema De las Riquezas Que la Gente Cree Que va A vivir Para Siempre Que nadie Las va A quitar Posiblemente Le predicaron La palabra Y la Rechazó Muchas Muchas Veces Pero Tarde Que Temprano Tenemos Que Que Morir Y Murió Y Mire Lo Curioso Cuando Se Encontró En El Infierno En El Hades En Lugar De Tormento Entonces Se Arrepintió Un Poquito Tarde No Les Parece A Ustedes Poquito Tarde Para Lamentarse Y Tratar De Corregir El Camino Pues Esto Me Tiene Que Dejar A mí Una Enseñanza Y Es Que El Arrepentimiento No Puede Venir Cuando Morimos El Arrepentimiento Que Salva Debe Suceder Cuando Aún Tenemos Vida Así Que Hermano Hoy El Señor Te Trajo Aquí Para Que Tú Escuches Que El Arrepentimiento Tiene Que Ser Ahora No Mañana No Esperar A que Te Mueras Para Arrepentirte He Visto Algunos Videos En Internet Ustedes Los Pueden Ver Sé Que Mucha Gente No Cree En Lo Que Voy A Decir Pero Yo Soy Un Creyente Yo Creo Que Dios Si Le Da Oportunidad A Algunas Personas De Morir Ir Al Infierno O Al Cielo Y Traer Un Reporte De Lo Que Vieron Algunas De Estas Personas No Todos Me Convencen Obviamente Hay Algunos Que Los Veo Y Digo Esto No Es Mentira Pero Hay Algunos Que Realmente Me Convencen Hay 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 Historia De Una Jovencita Como De Unos 12 Añitos Que Veo Mucha Sinceridad En Lo Que Ella Dice Esta Joven Dice Que Fue Al Murió Y Fue Al Cielo Y Al Infierno Pero Me Voy a Centrar En El Infierno Ella Dice Haber Visto Allá En El Infierno Cantantes Famosos No Voy A Nombrar A Ninguno Si Quiere Verlo Pues Véalo Usted En Su Casa Y Estas Personas Allá En El Infierno Experimentan Toda Clase De Arrepentimiento Pero Ya Es Demasiado Que Tarde Ya No Pueden Devolver El Tiempo Ya No Hay Forma De Poder Salir De Esta Situación Y Ella Dice Que Ellos Suplican Por Misericordia Pero Es Tarde Hermano Y Muchos Esperan Hasta Que Se Mueran Para Ver Si Después Se Arrepiente Porque Porque Están Convencidos De Que Dios No Los Va Dejar A Ir No Pero Dios Como Me Dejar Ahí Dios Es Bueno Si Dios Es Bueno Pero También Es Justo Y No Va A Tolerar Que Usted Siga Haciendo Lo Que Se Le Ocurra Y Después Esperar Que Dios Lo Saque De Allí Hermano La Salvación Es En Vida No Es Usted Salva El Alma De Un Difunto Es Falso Hermano Esa es La Mentira Más Grande Que Existe Una Vez Persona Después De Muerta Ya No Hay Forma De Sacarla No Existe Tal Cosa Como Un Purgatorio Eso Es Falso Esa es Una Mentira Más Grande Que La Iglesia Romana Se Ha Inventado El Purgatorio No Hay Tal Cosa Como Que Con Misas Usted Puede Sacar Un Alma Doliente Del Sufrimiento Eso Es Falso Hermano Usted Tienen Que Entender Que Tiene Que Ponerse A Cuentas A Dios Hoy Alguno Dice No Cuando Este Más Viejito Bueno Hermano Ojalá Dios Le De La Oportunidad De Llegar A Viejito Pero Y Si No Y Si Se Muere Joven A Que Horas Hermano A Que Hora Se Va Arrepentir A Que Hora De De Pecar Tanto Y De Buscar A Dios Lee Por Favor Esto La Angustia Y La Sed Que Sentía El Hombre Rico Es Una Muestra Del Sufrimiento Que Experimenta Un Alma Al Estar Alejada De Dios Por La Eternidad La Palabra Me Dice Que Este Hombre Está Atormentado Sufriendo Terriblemente Toda Esa Angustia Esa Sed Esa Ansias Que Siente Este Hombre Rico No Es Más Que El Sufrimiento Que Experimenta Un Alma Que Se Aleja De Dios Para Siempre Mira Lo Que Dice La Palabra Lucas Capítulo 6 Versículo 24 Jesús Dijo Mas Hay De Vosotros Ricos Porque Ya Tenéis Vuestro Consuelo Hay De Vosotros Los Que Ahora Estáis Saciados Porque Tendréis Hambre Hay Hay Vosotros Los Que Ahora Reís Porque Lamentaréis Y Lloraréis Estos Versículos Merecen Una Explicación Por Favor Proyectame El 24 Jesús Lo Que Está Diciendo Acá Le Le Está Hablando A La Gente Que Confía En Las Riquezas Hay De Vosotros Ricos Porque Ya Tenéis Vuestro Consuelo Es decir Jesús Le Está Diciendo A La Gente Que Confía En Las Riquezas Riquezas Que Cree Porque Tiene Plata Ya Está Hecho Que Cree Que Porque Tiene Dinero Puede Hacer Lo Que Quiera Jesús Le Dice A Esa Persona Que Tiene Dinero Y Que Confía En Las Riquezas Que Tenga Cuidado Que Deposite Su Fe En Dios Antes De Que Sea Tarde Porque Porque Luego Le Dice Hay De Vosotros Que Hoy Está Saciados Porque Mañana Vas A Tener Que Hambre De Que Está Hablando Jesús Jesús Está Hablando De Que Hoy Disfrutan De Riquezas De Lujos De Roches Pero Mañana Pueden Terminar Como Este Hombre Rico La Moraleja Aquí Es Que Tenemos Que Tener Cuidado Hermano De No Confiar En Las Cosas Materiales Como Dijo El Santo Job De Este Mundo No Nos Vamos A Llevar Que Nada Desnudo Salí Del Vientre De Mi Madre Y Desnudo Volveré Tú No Te Vas A Llevar Nada Hermano La Persona Rica Confía En Que Lo Que Tiene Le Va A Dar La Paz Le Va A Dar La Confianza Porque Está Convencido De Que Eso Es De Él Pero Está Equivocado No Es De Él Lo Que Tiene No Le Pertenece Todos Los Títulos Valores Las Escrituras Las Fiducias Las Cuentas Internacionales Las Fincas El Ganado Nada De Eso Es Tuyo Hermano Alguien Dirá ¿Cómo Así Que No Es Mío Si Yo Trabajé Me Lo Gané Eso Yo Lo Luché He Trabajado Toda Mi Vida Como Que No Es Mío No Es Tuyo Y Te Lo Voy A Demostrar Muérete Hoy Muérete Hoy Y Mañana Me Cuenta Si Era Tuyo Entendieron Lo Que Les Estoy Diciendo O Estás Convencido Que En El Cajón Te Van A Echar Todo Lo Que Era Tuyo Muérete Hoy Mañana Hablamos Hoy Te Entierran Por La Noche Te Cafetean Allá En El Velorio Y Mañana Hablamos Y Tú Me Cuentas Pastor Mire Si Me Echaron Las Fiducias Los Títulos Valores Las Escrituras Todo Me Lo Echaron En El Cajón Ni Siquiera El Vestido Te Lo Van A Dejar Porque Si Te Creman Ustedes De Verdad Creen Que A Uno Lo Creman Con El Vestido Vaya Mañana A La Plaza España Y Lo Colgado Es Verdad Hermano Ustedes Creen De Verdad Que A Usted Lo Van A A Cremar Con Un Vestido No Hermano Lo Empelotan Y Lo Queman Antes De Quemarle Le Escarban Las Muelas Deportivos Que Es Así Hermano A Ver Si Le Ven Algo De Orito Se Le Arrancan Hermano Si De Pronto Le Dejaron El Anillo Del Matrimonio Y Usted Se Hincha Le Cortan El Deo Y Se Lo Quitan Hermano No Se Diga Mentiras Eso Es Así De Este Mundo No Nos Llevamos Ni Una Moneda De Centavo Lee Conmigo Esto Las Decisiones Que Un Hombre Toma En La Vida Determinarán El Lugar Donde Pasará Su Eternidad Si Tú Hoy Cuando Te Haga El Llamado A Recibir A Cristo Dicen Nah Cuentazo Va a Jarlas Viejitas Madrecitas Mamacitas Nah Que Le Pasas A Compadre El Traguito La Rumbita Nah 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 Ah Bueno Hermano Esa Decisión Que Tú Tomas En Tu Vida Va a Determinar El Lugar Donde Vas A Pasar Tu ¿Qué? Tu Eternidad Ya sabes A Donde Ahora Si Tú Dices Ese Viejito Tiene Razón Pues No Me Gusta Lo Que Me Dice Pero La Verdad Tiene Razón Yo Tengo Que Dejar De Pecar Esa Decisión Tuya Va a Determinar El Lugar Donde Tú Vas A Pasar La Eternidad Tú Tú Ya Sabes Que Hay Dos Lugares El Cielo Para Los Salvos Los Que Nos Hemos Arrepentido De La Vida Licenciosa Y Dura Que Llevábamos O El Infierno Para Aquellos Que Viven En Deleites Y Solo Viven En Los Placeres De La Carne Decide Pero Mi Casa Y Yo Seguiremos Al Señor Aleluya Ahora Yo les estaba diciendo Que después de muerto Ya no hay solución Ese cuentico De paguele una misa Al difunto Eso con misa Lo sacamos de ahí Mentiroso El diablo Algún día La Todos estos Engañadores Tendrán que darle Cuentas a Dios Empezando Por el mismo Papa Romano Tendrá que darle Cuenta a Dios Por engañar Tanto a la gente Porque la Biblia No me enseña Esto La Biblia No me enseña Que usted Se salva A punta De misa Eso es falso Y se lo voy A demostrar Lucas 16 26 Póngale Cuidado A la palabra Hermano Usted no le crea Lo que le diga A un hombre Créale Lo que diga La palabra Que dice La palabra Escuche Que dijo Abraham A este hombre Que le dijo Que Que lo ayudara Que le dijo Además de todo esto Una gran Ayúdeme usted Que tiene mejor Garganta hoy Una gran Cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera Que quienes Quieren pasar De aquí A vosotros ¿Qué pasa? No puede Y los que quieren Pasar de allá Para acá Tampoco No hay No hay forma No hay reversa Ni con misas Así la del arzobispo Llamado Fulano De tal El mismo Papa No te sacará De allí Olvídese Repita No hay forma De pasar De pasar De un lado A otro Es Absolutamente ¿Qué? Imposible Lee este pensamiento Pero voy a corregir Una palabra Que cometí un error Ahí cuando escribí En el Hades El Hades Y el paraíso Tenían cierta Comunicación Perdón Ahí fue un error Mío Repita El Hades Y el paraíso El seno De Abraham Tenían cierta Comunicación En el antiguo Testamento Pero con la venida Del Señor Jesucristo Esto que Cambió Hablemos un poquito De eso ¿Por qué digo Que el Hades Y el seno De Abraham O el paraíso Tenía cierta Comunicación No comunión Que la palabra Comunión Fue un error Mío Comunicación ¿Por qué? Porque es lo que yo veo El rico Que está en tormento Levanta la mirada Y ve a lo lejos ¿A quién? A Lázaro Lo ve En el paraíso Cuando él lo ve Habla con Abraham Le dice Padre Abraham ¿Por qué le dice Padre Abraham? Pues porque era su padre Abraham es el padre De todo el pueblo Judío Abraham le contesta Hijo En tu vida Recibiste muchas cosas Y las malgastaste Te prostituiste Derrochaste todo Ahora tú eres Atormentado Y el consolado Así que Abraham Le contesta Había una cierta ¿Qué? Comunicación Se hablaban Pero Esto cambió Cuando Cristo Regresó ¿Qué pasaba? En el Antiguo Testamento Antes de la venida De Jesús Todas las personas Buenas O malas Iban al lugar De los muertos La persona Creyente Iba al seno De Abraham Usted recordará Que Jesús Le dijo Al hombre Que moría En la cruz Que le dijo Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Jesús le dijo Hoy mismo Estarás conmigo ¿En dónde? En el paraíso Así que las personas Que morían Antes de Cristo Iban al paraíso Los creyentes Los inconversos Los Las personas Que no creían En Dios Que no tenían fe Iban al Hades Ese lugar El Hades Y el paraíso Estaban separados Por una gran cima Como una especie De montaña gigante Que impedía Cruzar De un lado a otro Cuando Cristo Vino a la tierra Y murió Todo cambió Jesús dijo En Juan 14 1 En la casa De mi padre Hay muchas habitaciones Voy a ir A prepararle lugar Para ustedes Me voy a ir Pero voy a regresar Y cuando yo regrese Los voy a tomar A ustedes Para que vivan Conmigo en el cielo Se la voy a recitar Tal como lo dice Las escrituras La palabra dice allá No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo En la casa De mi padre Hay muchas moradas Si no fuera así Yo os lo hubiera dicho Voy pues A preparar Un lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparare Lugar Vendré otra vez A vosotros Y os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Así que Jesús Habló claramente Aquí De que Él venía A llevarnos A la casa De su Padre En Juan Capítulo 17 Jesús dijo Padre Aquellos que me has dado Quiero que Donde yo Estoy Ellos Estén Conmigo Para que vean Mi gloria Que tú me has Amado Desde antes De la fundación Del mundo Cuando tú lees Las escrituras La palabra Le dice Que Cristo Subió a los cielos Y se sentó A la diestra De Dios En la majestad En las alturas Cuando tú Escuchas al apóstol Pablo Pablo dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Porque deseara Morir hoy mismo Y estar presente A Cristo Quisiera estar Con Cristo Hoy Pablo dice Conozco Un hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Fue llevado Al tercer cielo A la casa De Dios Al paraíso De tal hombre Me gloriaré Pero de mí mismo No me gloriaré Este hombre En el paraíso Oyó cosas inefables Que no le es permitido Al hombre expresar Con palabras Así que la palabra Es clara Y podría seguirle Recitando versículos Que el creyente Ya no va Al lugar De los muertos Sino a la misma Presencia De Dios A la misma Presencia De Jesús Que está sentado A la diestra Del Dios En las alturas Si ustedes Recuerdan Las escrituras En el libro De los hechos Capítulo 7 Esteban El primer mártir De la fe Dijo Veo Veo El cielo Abierto Y a Jesús Que está A la diestra Del Padre Así que si Todos vamos A Jesús Que está A la diestra Del Padre Al morir El creyente ¿Dónde va? Al cielo Es por eso Que la escritura Dice que cuando Cristo vino A la tierra Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres El cielo Nos aguarda Queridos La presencia De Dios Nos está esperando Voy a hablar De otro punto Que no compartí Hace ocho días Tercero Números romanos La evangelización Evangelización Versículo 27 28 Mire como sigue Este hombre Primero se arrepintió Ay Señor Por favor Ya era que Tarde Mire ahora Lo que pasa Con este hombre Entonces le dijo Te ruego Pues Padre Que envíes A casa De mi Padre Porque tengo Cinco hermanos Para que les testifique A fin de que No vengan ellos También a este lugar De Tormento Así que Hagamos un resumen En la mente Se muere El rico Y va al Hades Se muere Lázaro El mendigo Y va al seno De Abraham En el Hades El rico Está en tormento Lázaro Está en gozo Y alegría En el cielo Pero ahora Pero ahora Entra en otra Faceta del tormento El anhelo De evangelizar Por eso Mi tercer punto Es la evangelización Padre Abraham Te ruego Que envíes A la casa De mi Padre A alguien Para que les predique La palabra Porque tengo Cinco hermanos En la casa De mi Padre Y quiero que alguien Vaya y les predique Para que no tenga Que venir A este lugar De tormento Por favor Que tristeza No hermanos Tuvo que morir Para acordarse De que necesitamos No oigo Evangelizar Y ahora Yo tengo que Hablarte a ti Cristiano Cristiana Que no me contestas Tú te encuentras Como este hombre rico Preocupada Por el mundo Por los jeans De moda Por el derrier Si está bien O se está cayendo Estás preocupada Por tu cintura Si tienes O no Barriga Estás preocupada Hermano Por el carro Último modelo Por el que salió De moda ahora Estás preocupado Por tus negocios Por la vaca Ramona Que hablaba Hace ocho días Pero a la hora De hablar de Dios En tu empresa Nadie sabe Que tú eres cristiano Tú eres ese cristiano Que yo llamo 007 Nadie sabe Que tú eres cristiano Eres un espía Nadie conoce Tu identidad Eres un espía Espiritual En medio Del mundo Pues la palabra Me dice Que esto es Un pecado ¿Cuántas veces Te has subido Al transmilenio? Te has sentado Al lado De una persona La has visto llorar Durante una hora Que dura el trayecto A tu empresa O a tu casa Pero te has mantenido Callado Porque te da vergüenza Hablar de Dios La razón Por la que tú No predicas Porque te da pena Decir que eres cristiano Pero yo tengo Hoy que decirte La verdad Jesús dijo El que se avergonzare De mí De mis palabras De este yo me avergonzare Cuando regrese En el reino De mi padre No es tiempo De estar callados Hermano Es tiempo De ganar las almas ¿Cuántas veces Has llegado A tu empresa Y has visto A la secretaria Llorando? Pero has seguido De largo Porque no te importa Esa alma ¿Cuántas veces Has llegado A tu familia Y ves una pelea Un conflicto Pero no te atreves A hablarles de Dios? Este hombre Se dio cuenta De que tenía Que hablar de Dios Un poco Tarde Padre Por favor envía Alguien Que les predique A mis hermanos ¿Por qué no le predicó Este hombre? ¿Por qué este hombre No hizo nada? Él mismo Se echa La soga Al cuello Si él dice Que es necesario Predicarles Es porque Él sabía Lo que tenía Que hablar Pero nunca Lo hizo ¿Por qué no le importaba? Lo único Que le importaba Era sus lujos Sus comodidades Sus riquezas No le importaba El dolor ajeno Si no le importó A Lázaro Viéndolo morir De hambre Menos iba A tener Deseo De compartir La palabra Así que hermano Yo creo Que este pasaje De la escritura No le habla Solo al inconverso Nos habla a nosotros Que tanto Nos damos De cristiano Aleluya Yo soy cristiano Yo soy cristiano Pero a la hora De hablar de Cristo No te atreves A hablar de Dios ¿Por qué? Nunca te has Preguntado Tú mismo A tu corazón ¿Por qué tú Tú no hablas De Cristo? Pues yo te tengo La respuesta Porque tú No crees En Cristo Porque si tú Creyeras de verdad En el Señor Ganaría las almas No te callarías Proclamarías A diestra Y a siniestra Que tú eres Un hijo Del Altísimo No te avergonzaría De ser cristiano No te avergüences Del Evangelio Porque es poder De salvación Para todo aquel Que cree Aleluya Alabado sea el Señor La gloria a Dios Será tan cierto Lo que estoy diciendo Que Dios Me aclaró la garganta Estaba terriblemente Enfermo Pero Dios me dice Predica la palabra Lee conmigo esto Por favor El deseo De predicar La palabra de Dios Se despertó Un poco Tarde en el hombre rico Un poco No un pocaso Pero yo le puse ahí Como no ser tan exagerado Y lee esta Y aplícala A tu vida El tiempo Para predicar A las almas Perdidas Es Ahora No después Después de la muerte Después de la muerte Ustedes saben Que estamos de luto En mi familia No Se murió Mi suegro Esposo De El papá De mi esposa La pastora Vete Es obvio Que el que iba A hacer las honras Fúnebres Era yo Tuve que dar Más o menos Tres sermoncitos Sabía que Mucha de la familia Parientes Y amigos Muchos eran Inconversos Y los que fueron Allá al velorio Dios los bendiga Por acompañarnos Se dieron cuenta De que yo Exhorté A la gente A recibir a Cristo En la noche Del Del velorio Allá les hablé Todos me miraban Así Les hablé No hay sino Un camino Al cielo El único Que murió En la cruz Fue Cristo El único Que fue clavado En un madero Fue Jesús Ninguna virgen Santo Nadie El único Que derramó Su sangre Y nos dio La vida Es Jesucristo No hay nadie Más Habla la palabra Predica la palabra Enseña la palabra Háblale a tu casa Con la palabra No te quedes Callado Hermano No te dé vergüenza Predicar el Evangelio Porque es poder Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree A judío Primeramente Y también Al griego La palabra Es la que salva Hermano Conoceré Conoceré la verdad Conoceré la verdad Dijo Jesús Y la verdad Te hará libre Predica El Evangelio Instruye Redargulle Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando la gente No querrá Oír la sana Doctrina Entonces Se amontonarán Maestros Conforme a sus Propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y la gente Se volverá Las fábulas Pero tú Sé sobrio Predica La palabra Enseña Las escrituras Porque Dios Te va a pedir Cuenta Por las almas Lee conmigo Este otro Pensamiento El tiempo Para predicar A las almas Perdidas Es Ahora No después De la muerte Porque Lee el versículo 29 y 30 Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Entonces Él le dijo No Padre Abraham Ah Pero si alguno Oiga esto Oiga esto Mucha atención Ah Padre Abraham Pero si alguno Fuere a ellos De entre los muertos Se Arrepentirán Si se levanta Un muerto Padre Abraham Y va y le predica Mis hermanos judíos Yo sé que se van A arrepentir Lee conmigo esto Los escritos De Moisés Y de los profetas Eran más que suficientes Para llevar al pueblo judío Al Mesías Sin embargo Sin embargo El pueblo Lo rechazó Esto fue lo que Jesús Dijo En Juan 5 39 Jesús dijo Al pueblo judío Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De quien De mi Jesús le dijo Esto al pueblo judío Lean las escrituras Lean la Torah Lean los Salmos Todos estos Hablan de mi Isaías Hablo de mi Isaías 53 Malaquías Hablo de mi Malaquías Capítulo 3 El rey David Hablo de mi El profeta David Salmo Capítulo 22 Lean las escrituras Escudriñelas Porque ellas Son las que dan Testimonio De mi Pero no El pueblo Lo rechazó Si la gente No creyó A la palabra De Dios Tampoco Creerían Aunque un muerto Se levantara De la tumba Para predicarles Mas Abraham Le dijo Versículo 31 Si no oyen A Moisés No oyen A los profetas Tampoco Se persuadirán Aunque alguno Se levante De los muertos Aunque alguien Se levante De los muertos No van a escuchar Ahora Yo me puse A orar En este pasaje A meditarle En la palabra Y encontré Que Dios Le contestó La oración A este hombre Señor Por favor Levanta un muerto Y envíalo A mis hermanos Sus hermanos Era el pueblo Judío Si un muerto Se levanta Y les predica Ellos se van A arrepentir ¿Sabías tú Que Dios Le contestó Esta plegaria A este hombre? Les mandó Un Lázaro No el mismo Pero le mandó Otro Capítulo De San Juan 11 Lázaro Ven fuera Y el que estaba En la tumba Salió Con las manos Atadas Su rostro Envuelto En un sudario Y el Señor Dijo Desatadle Y dejadle ir Lázaro El hermano De Marta Y María Mire que curioso Se llamaba También Lázaro No era el mendigo Era el hermano De Marta Y María Pero hay que Recordar Que él murió Juan capítulo 11 Que estuvo En la tumba Por cuatro Días Que Jesús Se quedó En el lugar Donde estaba Antes de ir A levantarlo De los muertos Que ni siquiera Marta Y María Creían Que el Señor Podía levantarlo De la muerte Pero Jesús Le dijo A Marta Marta Yo soy La resurrección Y la vida El que esté Muerto Aunque esté Muerto Y crea en mí Vivirá ¿Crees esto? Si Señor Yo he creído Que tú eres La resurrección Y la vida Sé que los muertos Se levantarán En el tiempo final Le dijo Marta Él no se levantará En el tiempo final Yo soy La resurrección Y la vida Yo soy El que le voy a dar vida Así que Marta Ordena Que quiten La piedra Del sepulcro Señor Pero como se le ocurre Lleva cuatro días En la tumba Y he de ya Está podrido Huele a feo Por eso nos tocó Enterrarlo antes Porque olía mal Marta No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios No me dijiste Hace un rato Que creías Que yo era La resurrección Y la vida ¿Por qué dudas Marta? Quita primero La piedra De tu corazón La piedra De la incredulidad Y permíteme Hacer el milagro Corrieron la piedra Y Jesús levanta La mirada Al cielo Y dijo Padre Yo sé que tú Siempre me escuchas Pero por causa De la multitud Que está alrededor Te pido Que hagas un milagro Saca a Lázaro De la tumba Lázaro Ven fuera Lázaro Sale Completamente Sano Envuelto En un sudario Amarrado Con lienzos Jesús dice Desátenlo Déjenlo ir Yo me puedo imaginar A los que lo soltaron Tapándose la nariz Este man Está picho Pero de pronto Se van arrimando Oiga Este man huele rico Este man no está Y le quitan Los lienzos ¿Qué creen ustedes Que Lázaro Que se hizo? Que se fue a la casa A ver Garzón Él salió A predicar La palabra Él salió Por las esquinas Por las calles A mostrar Que hay un Dios vivo Que resucita A los muertos Cuando creen en Él Porque tiene el poder Para hacerlo ¿Cuál era la petición Del hombre rico? Mándalo a mis hermanos judíos Para que se arrepienten ¿Sabe qué pasó? Los hermanos judíos Se arrepintieron Cuando vieron a Lázaro Resucitado de los muertos Se golpeaban el pecho Por mi culpa Por mi culpa Me arrepiento En llanto y ceniza En polvo y ceniza Todo el pueblo judío Se arrepintió ¿Se ve cómo caen de fácil Ustedes? ¿Eso pasó? No ¿Quieren saber qué pasó? Yo se los voy a leer Capítulo 12 de San Juan Versículo 10 Miren lo que realmente pasó Hermano Pero los principales sacerdotes Acordaron Dar muerte ¿También a quién? A Lázaro Ojo a las palabras ¿Quiénes fueron los que querían matar a Lázaro Después de resucitar? Los principales sacerdotes Ahora haga el análisis ¿Quién fue el que hizo la petición Que mandaran a un muerto a predicarles? ¿Un hombre rico o el pobre? El rico Así que este hombre rico Tenía hermanos ricos Los principales sacerdotes Los eruditos Los escribas Los fariseos Los doctores de la ley Los miembros del sanedrín judío La crema innata de la espiritualidad en Israel La corte suprema De los teólogos Allá los mandó el Señor Pero dice la palabra Pero esos principales sacerdotes Acordaron dar muerte también a Lázaro ¿Pero por qué? Porque a causa de él De Lázaro Muchos de los judíos Se apartaban De ellos Y creían en Jesús Se apartaban de los judíos Porque creían en Jesús Entonces había que matar A Lázaro Porque se estaba tirando el negocio ¿Alguien está entendiendo? Eso es lo que dice Obviamente no dice así Pero yo se lo traduzco Eso es exactamente lo que pasó Los grandes ricos de la época Los grandes adinerados Los que tenían oro y plata Entonces dijeron No Este tipo Hay que matarlo Jesús lo sacó de la tumba Pero este man Se nos está tirando el negocio Hay que matarlo Ahí lo dice Por causa de Lázaro Muchos judíos Se han apartado de ellos Y se siguieron a Jesús Entonces dijeron No, 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 no Hay que darle materil A este tipo Porque se nos petaquió el negocio Así que Pregunto ¿Dios le contestó La plegaria al hombre rico? Sí ¿Y les mandó a un muerto? Para que les predicara Y ellos en lugar de qué? Arrepentirse Planearon qué? Matarlo Lo querían matar Hermano Pero mire hermano Dios Dios es un Dios Muy misericordioso Después les manda Otro muerto Para que les predique Lo saca de la tumba Después de tres días Y los manda A predicarles Pero han pasado Dos mil años Y todavía Los hermanos Del hombre rico No se quieren qué? Arrepentir Siguen igual de duros ¿De quién estoy hablando? De Jesús Lee conmigo Jesucristo se levantó De entre los muertos Hace más de dos mil años Sin embargo El mundo aún se niega ¿A qué? A arrepentirse ¿Por qué? Porque no hay peor sordo Que el que no quiere oír Y no hay peor ciego Que el que no quiere ver La historia aquí marcada Es una clara advertencia A toda persona Que ha tomado La decisión De vivir su vida En función del mundo Y del dinero Cuidado hermano Con lo que estás haciendo No vaya sea Que este mensaje Sea el último Que oigas Y mañana digas Pero si el pastor Me lo dijo Y yo no quise hacer Caso No quise escuchar La palabra Por más que me la hablaron En todas las formas Hasta agripado Ese señor me habló Y era tan tremendo Lo que decía Que Dios le aclaró La voz Para que yo oyera Pero era tan sordo Que no quise oír Y ya es demasiado ¿Qué? Amén Tú decides hermano Y termino Mi sermón Y espero les haya gustado Con este pensamiento Que ojalá Nunca lo vayan a olvidar Es preferible Mendigar pan Aquí en la tierra Que tener que suplicar Por agua En el infierno Amén Que Dios los bendiga Démosle la gloria a Dios Recuerda que puedes Seguirnos en las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JV